En el día de hoy es detenida y amenazada con ir a prisión por propaganda enemiga la activista de Alunpaco y promotora de Cuba Decide, Jessica Miranda. En el día de hoy, cuando salía de mi vivienda, fui detenida por varios agentes de la más llamada Policía Nacional Revolucionario y un agente de la Policía Política. Fui trasladada hasta la Segunda Unida, conocida como el Palacete. Allí fui amenazada por dicho agente de que iba a ser llevada a prisión, que me acordara que estaba acusada de un falso delito de propaganda enemiga. Allí también apareció la supuesta instructora, la que está llevando el caso que está bajo investigación de la propaganda enemiga, donde me hizo varias preguntas del supuesto caso. Quiero dejar bien claro que responsabilizo la dictadura de lo que me pueda pasar y que estoy dispuesta a lo que sea. Si quieren llevar a prisión, que lleven. Si quieren matar, que maten. Pero voy a seguir luchando por la libertad del pueblo de Cuba y defendiendo los derechos humanos aquí en la isla. Gracias. Gracias. Gracias.